Hoy te vi pasar Con tu mirada llena de dulzura Y mi corazón se enamoró por toda tu ternura Yo no sé por qué sentí por dentro ganas de hablarte Y decirte que por un error tú de mí te alejaste Decirte amor que yo sin ti por dentro estoy muriendo Por un error que hemos cometido Han naufragado nuestros sentimientos Decirte amor que yo sin ti por dentro estoy muriendo Por un error que hemos cometido Han naufragado nuestros sentimientos Te vi pasar y me enamoré Yo no sé por qué sentí por dentro ganas de hablarte Y decirte que por un error tú de mí te alejaste Decirte amor que yo sin ti por dentro estoy muriendo Por un error que hemos cometido Han naufragado nuestros sentimientos Decirte amor que yo sin ti por dentro estoy muriendo Por un error que yo sin ti por dentro estoy muriendo Por un error que yo sin ti por dentro estoy muriendo Por un error que yo sin ti por dentro estoy muriendo Por un error que yo sin ti por dentro estoy muriendo Que yo sin ti por dentro estoy muriendo Por un error que hemos cometido Han naufragado nuestros sentimientos